Los fenómenos climáticos como las lluvias y las heladas han generado pérdidas multimillonarias a los productores del sector agro, lo que a su vez generó retrasos en los pagos con los entes bancarios, elevando así al 31% el índice de morosidad del sector, según declaraciones del presidente de la Unión de Gremios de la Producción Héctor Cristaldo. Venimos de un escenario de hace tres años, desde el 2015 cayeron los precios, hasta el 2014 había buenos precios, desde el 2015 cayeron los precios, eso obligó a un ajuste en todo el flujo y a repactar todos los compromisos a través de refinanciación o reestructuración, salieron medidas del Banco Central que facilitaron ese escenario de refinanciación o reestructuración de deuda, y el cumplir con esos compromisos dependía básicamente de que no ocurran contingencias climáticas que afecten la producción o la productividad de los campos, y no solo a los microproductores, en trigo hay una pérdida enorme en causa de las heladas, ¿verdad? Y nosotros siempre sostuvimos que los, en las discusiones con el sector financiero, que hay que hacer los vencimientos en función a la cosecha de soja, poner cubotas sobre trigo, sobre maíz, con las eventualidades que ocurren en invierno, es muy difícil de poder sostener a veces, y bueno, eso es lo que estamos viendo por un lado. Agregó que a esto se suma la cuestión política, lo que ha generado falsas expectativas ante la posibilidad de que algunos productores puedan condonar sus deudas, lo que también se ha traducido en retrasos en los compromisos de pago de los productores. La irresponsabilidad del populismo, de los políticos que juegan con la expectativa de la gente, y el que estaba prestado, y bueno, no quería ser el huir o que termina pagando mientras al resto se le perdone, y se estuvo retrasando. Eso también pudo haber incidido bastante en este índice, que es muy parcial, es una foto de ahora. Habría que ver, para medir eso, hay que medir allá por mayo, junio, el año que viene, cuando termine la zafra de verano, y ahí recién la gente con los ingresos de la zafra de verano, que es la zafra normal, cumple con su compromiso. El resto de los cultivos de invierno son muy difíciles como para asegurar que eso va a servir para amortizar deudas. Finalmente remarcó que el año pasado, el promedio de producción fue de 3.000 kilogramos por hectárea, y que este año, con suerte, se llegará a los 2.000 kilogramos por hectárea, lo que da muestras claras del impacto de las heladas y las lluvias en los volúmenes de producción, lo que también afecta los flujos de caja y la capacidad de repago.